Muy buenas tardes, colegas, inversionistas, amigos, amigas de Grupo Premium Propiedades. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Tuvimos hasta diciembre un ciclo de 12 webinarios. Juebinar se le llamamos de jueves, nos tomamos el día jueves. Iniciamos este 2024 ya con un tremendo tema. Una tremenda oportunidad para poder hacerle frente a los desafíos en los negocios. Tanto para los inversionistas como para los corredores de propiedades. Así como hay corredores de propiedades orientados al retail de las propiedades o a las propiedades de lujo. También hay corredores de propiedades orientados a las propiedades nuevas. Que también le llaman brokers, inmobiliarios. Y también hay corredores de remates. Entonces vamos hoy día a tener una aproximación a estas alternativas de adquisición, adjudicación y compra de oportunidades inmobiliarias. Todo con el objetivo que ustedes puedan también llegar a prestar esta asesoría a tantos clientes que hoy día pudiesen requerir de este tipo de servicios. Por otro lado, también tenemos que decir que ustedes, como los que están, hablo a corredores de propiedades, están en este rubro. No está de más estar pensando en comprar propiedades ustedes en remate. A mí me gusta este tema de los remates. He estado en distintas alternativas de remates, les voy a contar después. Para los que no me conocen, mi nombre es José Valdés, gerente general de Grupo Premium Propiedades. Soy secretario general de ACOP, del directorio ACOP de la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile. Soy profesor también del curso de Corretaje en ACOP, también lidero en el área académica de Grupo Premium Propiedades, donde tenemos miles de alumnos en nuestro semillero de agentes inmobiliarios. Somos una corredora de propiedades para los que no nos conocen y están por primera vez. Somos una corredora de propiedades con un modelo colaborativo distinto ya al corretaje de propiedades tradicional, donde colaboramos y nos preparamos al extremo para poder subir el nivel del alicaído concepto o del alicaído oficio o profesión, porque le llamamos profesión nosotros, ya del corretaje de propiedades. Ahí en el chat me pueden ir haciendo algunas preguntas. Cuando tengan preguntas, por favor, o comentarios, háganlos de manera completa ahí en el chat. No pongan frases sueltas. Bueno, les comento que como corredor de propiedades, como corredor de remates, como comprador de propiedades, ya liderando también a cientos de agentes en el corretaje de propiedades por muchos años, hay algo de experiencia que le hemos transmitido en estos ya hoy 13 webinarios, y la idea es que podamos en algún momento atender a clientes juntos, podamos colaborar, puedan conocer el grupo premio y también puedan sobresalir y subsistir en este desafiante emprendimiento inmobiliario. Me voy a guiar por una presentación. Dejemos el chat solamente ahora para preguntas completas, porque tenemos una horita y un poquito más. Y nos vamos inmediatamente a lo siguiente. Toda la presentación, todo lo que vamos a ver hoy, tratamos de resumirlo, de simplificarlo, porque este no es un curso de remates. Vamos a abordar varios tipos de remates y otras alternativas de adjudicación, como dije, y después vamos a profundizar en alguna otra instancia, o ustedes van a tener que ir a otro tipo de entrenamientos, pero es necesario que pasen por esto primero para poder tomar buenas decisiones a ese respecto, sobre todo de la formación. Tenemos 145 personas ya, muchas gracias por conectarse. Esto va a quedar grabado por si tienen algún problema de conexión o tienen algún problema de tener que salir de la sala virtual, les vamos a compartir al grupo de webinarios. Tenemos dos grupos, webinars 1 y webinar 2, por favor no rayen la pantalla. Ya, webinars 1 y webinar 2, son dos grupos, ahí se comparten las grabaciones. Todos los otros grupos que hay, solamente se comparten las invitaciones, pero todo el material de los webinars ya se están en esos grupos. Ahí me van a ayudar en el chat, que no esté en el webinar 1 o en el webinar 2, en esos grupos de WhatsApp, van a poder ingresar. Estén en uno solo de los grupos, no en ambos. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ustedes se conviertan en agentes inmobiliarios de alto rendimiento o en inversionistas sofisticados, ya que puedan hacer negocios mejores, más y mejores negocios destacándose de los demás, de los otros inversionistas y de otros, también de otros corredores. Algo muy simple, como dije, llevamos 12 webinarios, ahora vamos al número 13, y vamos a, en marzo vamos a volver con más webinarios, porque en febrero lo vamos a dejar libre para ustedes. Muy simple, y de aquí vamos a ir subiendo, ¿no es cierto?, la complejidad y dando más detalles. ¿Qué tenemos acá? Un ejemplo donde vamos a sacar cosas buenas y cosas no tan buenas y cosas a veces derechamente malas. ¿Ya? Primero, hay remates que uno puede identificar que sean remates judiciales o remates comerciales o extrajudiciales. ¿Cuáles son los remates comerciales o extrajudiciales? Los que uno se acerca a una casa de remate, ya sea en un remate en línea, ¿no es cierto?, de forma telemática, o remates presenciales en estas casas de remate. Los remates judiciales son ya gestionados por un tribunal y cumplen distintos protocolos. Los remates comerciales o extrajudiciales tratan de parecerse ya mucho a los remates judiciales, pero tienen procedimientos diferentes y hay ventajas y desventajas en cada uno de los tipos de remate. Pero independiente de eso, hay una propiedad, ya que salió a remate, donde se indica que eso tiene un mínimo de postura inicial, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 25 millones de pesos. Sabemos, de alguna manera, de que hay un valor comercial, un valor de mercado de la propiedad, 75 millones de pesos. La casa de remate o el tribunal ya dejó en 2 millones y medio de pesos la garantía, típicamente el 10% del valor mínimo, ¿ya? Y sabemos, de alguna manera, de que esa propiedad tiene una deuda de 40 millones de pesos, que está por sobre el mínimo, ¿ya? En algunos casos, eso ni siquiera se sabe o ni siquiera se pregunta, ni siquiera se averigua, y ahí es donde empiezan a aparecer los errores. Sabemos que tenemos un espacio de puja, de oferta, ya de hasta 50 millones de pesos, ¿ya? Y alguien está haciendo algo en la pantalla, por favor, trate de no... A ver, ¿qué nos estáis sacando de... Anotar, dame un segundito aquí. Vamos a borrar todo. Ya, por favor, no rayar la pantalla, ¿ya? La tecnología les permite hacer eso. Bueno, entonces, hay un análisis inicial de que si la propiedad cuesta 75, yo puedo ofertar hasta 50 millones de pesos y al final se adjudica en 52 millones de pesos. El valor comercial es 75. Uno pudiese decir, bueno, 75 la voy a salir a vender, 52 millones es lo que pagué por esta propiedad, entonces hay un diferencial. Ahora, hay muchos otros detalles o hay anteriores análisis y detalles que tenemos que tomar en cuenta, por lo tanto, es lo que vamos a detallar en este webinar, ¿ya? Primero, este es un caso real. Esto fue una compra que hice yo, ¿ya? Y donde, dado el objetivo que tenía la... El objetivo que tenía la... La compra no era un negocio, quería la propiedad para usarla, entonces, el análisis que hice en ese momento no fue muy exhaustivo, ¿ya? Pero después, para otro tipo de remates que he participado, hemos hecho otro tipo de análisis y es lo que vamos a compartir con ustedes hoy. ¿Ya? Esto es bien básico porque vamos de... Asumimos de que acá no hay expertos, ¿ya? Porque si hay expertos, entonces no vienen de oyente, porque aquí esto siempre hemos tomado estos webinars como desde lo más básico, ¿ya? Ahora, hay distintos niveles de ganancia, ¿ya? En los tipos de adjudicación o compras que nosotros podamos tener, ¿ya? En este tipo de oportunidades. Por ejemplo, ¿ya? Hay una ganancia de entre un 10 y un 20% ¿Ya? En oportunidades prejudiciales. ¿De qué estamos hablando acá? Que antes que la propiedad salga a remate, nosotros hacernos de la información de este tipo de propiedades en juicio, ¿ya? Para poder ir a conversar con los propietarios propietarios y hacer ofertas, ¿ya? A ver, para hacer eso hay que hacerse de la información y es lo que vamos a explicar un poquito más adelante y también lo van a poder aprender en algún curso de especialización de remates, ¿ya? O lo van a ver con algún corredor de remates o con algún abogado que los pueda asesorar, guiar, acompañar en este tipo de negocios. En concreto y en resumen, identifico una propiedad que está en juicio y voy a hablar con los propietarios, les mando una carta, los contactos de alguna forma, ¿ya? Después tenemos remates extrajudiciales o comerciales, ¿ya? Donde son los propietarios y que también pueden ser bancos que se adjudicaron propiedades en remates judiciales que les entregan propiedades a las casas de remate o propietarios que le entregan propiedades a las casas de remate para que los rematen. Ellos hacen marketing de eso, ¿ya? Hacen marketing de su marca, de esos remates, ¿ya? Publican incluso en portales inmobiliarios estas oportunidades, ¿ya? De remates. Y son más masivos estos remates que los remates judiciales porque tienen marketing distinto, hay formas distintas de acceder a ellos, a la información sobre todo, y se apersonan o son en línea y pueden pujar, pueden ofertar por alguna propiedad de este listado. En general son muchas las propiedades que se rematan en el día porque hacen remates mensuales o quincenales o semanales dependiendo de la casa de remate. Ahí tenemos Macal, Tatersal, ¿no es cierto? Y otras casas de remate. Nosotros acabamos de rematar, por ejemplo, una propiedad que no la pudimos vender porque era una propiedad comercial de un tema complejo, tenía problemas, entonces lo dejamos a una casa de remates. ¿Por qué? Porque el que compra en este tipo de instancias, remates propiamente tal, tiene conocimiento de que tiene que averiguar, tiene que ver la normativa, tiene que... se tiene que hacer cargo de todos incluso los problemas que puede tener una propiedad. Entonces lo enviamos y se remató y pagó y fue una forma de vender la propiedad. Nosotros como corredores también podemos hacer esa gestión, la hicimos nosotros. Ahora, como comprador, bueno, uno va y espera una determinada ganancia ahí. Dice de 0 a 25%. ¿Por qué dice de 0? No debiese ser 0. Bueno, siempre podría uno ganar 0 si hace una mala selección, si hace un mal estudio, si se equivoca. Si no... ¿Ya? Pero en general lo que yo he visto es que ir a un remate extrajudicial masivo donde hay 500 o 1.000 personas en línea pudiese ser que el precio sea mucho más alto, hay muchas más personas ofertando, muchos más interesados, por lo tanto a veces he visto que los precios salen a precio comercial. ¿Ya? O sea, no hay ganancias. Es como que se hubiese comprado la propiedad directamente a un propietario por intermedio de corredores de un portal inmobiliario. ¿Ya? Hay que considerar también que hay comisiones de por medio del martillero ¿Ya? Y una cantidad importante de costos que los vamos a ver más adelante. Después están los remates judiciales donde típicamente hay ganancias entre un 20, 25 hasta un 50 y pudiese ser un poco más si es que ya pasan ciertas cosas ahí. También pudiésemos equivocarnos ¿Ya? Y no considerar gastos ¿Ya? Ni inversiones suficientes ¿Ya? O insuficientes para poder cubrir todo lo que implica dejar en regla y ajustar derecho a esta propiedad que se está adquiriendo en un remate judicial y pudiésemos también tener una ganancia cero e incluso perder y vamos a ver por qué ¿Ya? Y de hecho nos vamos a centrar prácticamente en estos remates judiciales donde tienen los remates judiciales también se parecen mucho a ellos Y por último tenemos las propiedades reposeídas ya donde hay una ganancia que se espera entre cero y diez por ciento prácticamente son propiedades a precio de mercado excepto ya que uno sepa que lo que está pasando ahí y puede hacer ofertas y este corredor que gestiona propiedades reposeídas de bancos por ejemplo de compañías de seguro de mutuarias ya pudiese llevar ofertas a esos mandantes a esas instituciones y puedan ser aceptadas porque saben que son propiedades que se adjudicaron en un remate judicial a un precio inferior y tienen un espacio de negociación mayor de hecho a nosotros como grupo premium nos han pasado muchas veces ya cantidades de propiedades ya para salir a vender a mejor precio del mercado ¿por qué? porque son propiedades que están en la cartera de propiedades reposeídas de estas instituciones ¿ya? ¿Cómo uno se hace de toda esta información? Todo es contacto todo es estar en el negocio es estar en ese nicho estar en ese tipo de alternativas no nos va a llegar un listado de no sé de 50 propiedades que quiere vender Copeuch si es que nosotros no estamos en el negocio ¿ya? entonces tenemos que estar en el negocio especializarnos y compartir con otros y por eso que estas instancias además son muy buenas porque se genera también un espacio de colaboración entre los que estamos acá presentes ¿ya? tenemos casi 180 personas gracias por conectarse continuamos como dije este no es un curso ¿ya? de de remates porque para eso vamos a por favor el chat solamente para preguntas ¿ya? chat solamente para preguntas para que no se pierdan los comunicados ni las ni las preguntas ¿ya? y tampoco las respuestas continuamos a ver como dije este no es un curso porque no vamos a hacer un curso en una hora ¿ya? yo contraté en su momento cuando me 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 decidí comprar propiedades en remate contraté a un profesor particular ¿ya? que en ese tiempo él era fiscal de un banco importante justamente dedicado al tema de los remates y me me hizo una capacitación por dos semanas todos los días dos horas y me y me se demoró eso en entrenarme ¿ya? he tomado otros cursos de remates e incluso algunos internacionales que se parecen mucho ¿ya? y también duran 30 horas entonces no vamos a traspasar todo hoy día pero sí los conceptos básicos y la oportunidad esperen hasta el final porque además hay varias noticias que les van a interesar y pueden perder oportunidades si es que no se quedan hasta el final primero ¿cómo nace un un proceso ya de un de una propiedad en remate? nace cuando hay un incumplimiento ya de algún crédito hipotecario de algún crédito de algún crédito con garantía ya hipotecaria o de algún evento como por ejemplo no sé alguien chocó ¿ya? y le le pusieron una precautoria a la propiedad para dejarla como garantía de eventuales daños ¿no es cierto? y el tribunal después indica que sí y si no quiere pagar bueno toca rematarle la propia son juicios ya que que tienen sus particularidades pero podría ir por ahí la acción judicial para poder usar esta garantía ya para ir a perseguir el pago que tiene que hacer este esta esta persona ya o esta empresa después de este incumplimiento hay acciones prejudiciales que hacen las instituciones ya o los estudios de abogados o las personas que son las agrededoras y estas acciones prejudiciales pudiesen llegar a llevar a buen puerto y no es necesario pasar a las siguientes etapas donde hay un juicio ya se inicia un juicio ya donde hay un ingreso de una demanda ya después tenemos la posibilidad de que se defienda ya este demandado hasta llegar a una sentencia de embargo y remate propiamente tal donde tanto el tribunal como la casa de remate tiene que hacer anuncios para llevar personas que oferten por la por podrían rematar cualquier otra cosa no es cierto entonces hay un anuncio ya legalmente los tribunales tienen que cumplir procedimientos ya por lo tanto todo esto tiene que ser entre el tribunal y y la y la y la entidad también que demandó ya entonces hay anuncios que hacer y por otro lado los interesados en los remates tienen que evaluar la oportunidad si yo veo un anuncio y por eso que está ahí mismo en la misma cajita si veo un anuncio de propiedad en remate ya sea comercial o ya sea judicial veo y tengo que evaluar la oportunidad y en esa evaluación es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta una cantidad de variables que las vamos a ver más adelante ya y que tengo una una modalidad de cómo voy a dictar este entrenamiento que es va más por el lado de evitar errores y hacernos cargo de mitos para poder explicar de manera sencilla digamoslo así esta modalidad de adquisición o compras ya entonces en esta evaluación de la oportunidad tenemos que tomar en cuenta cosas como si la propiedad es una propiedad que está destruida si es una propiedad que está ocupada que está desocupada si está ocupada por el propietario si está ocupada por un arrendatario si tiene otras deudas otros acreedores que pudiesen también estar pidiendo pagarse con la propiedad si tiene algún otro juicio ya qué tanto es el monto de la deuda que existe de esa propiedad anunciada o de ese anuncio de remate porque si la deuda es chiquitita por ejemplo 5 millones de pesos y la propiedad cuesta 100 lo más probable es que el propietario el demandado pague eso se consigue esa plata y no llegue a remate por lo tanto yo no me ilusione no saque vales vistas para garantías no vaya al remate no me ilusione no vaya a ver la propiedad porque sé que lo más probable es que se suspenda ese remate o sea tengo que evaluar la oportunidad para no perder tiempo porque son muchas las posibilidades o son muchos los remates por lo tanto no puedo ir a todos tengo que elegir lo mejor y mucho de lo mejor que uno elige es que tenga una buena probabilidad de llegar al remate y que después yo pueda evaluar el costo completo la inversión completa que tengo que hacer para la adjudicación y lo que yo quiera hacer con la propiedad posteriormente remodelarla para venderla para arrendarla ¿no cierto? para quedármela para vivir yo etcétera para evaluar muy bien el total de la inversión que incluye los gastos ¿no cierto? costos más los precios de adjudicación comisiones etcétera después de esa evaluación ya nosotros como compradores porque el juicio sigue pasa a remate yo decido ahí si es que voy o no voy al remate pero remate va ahí ¿ya? ahí el tribunal o la casa de remate va a va a recibir garantías ¿ya? y estas garantías si es que uno se las adjudica y no cumple con el pago del precio que es posterior al remate entonces esa garantía se pierde eso garantiza también de que todos los oferentes sean personas serias ¿ya? y que no estén blufeando que no estén que no estén extendiendo los plazos ¿ya? y en ese remate se se oferta ¿no cierto? hay pujas por la por la por la propiedad no voy a poner muchas palabras técnicas ni mucho proceso técnico hay mucho legal detrás de esto pero lo vamos a hacer simple por el momento y esto en algún momento después de 2, 3, 4, 5 personas que pujan va a caer el martillo y se va a adjudicar uno de los oferentes la propiedad de acuerdo a las bases que en algún momento se hicieron públicas junto al anuncio todos los anuncios de remate ya tienen que tener bases bases de remate donde están las condiciones los plazos los la garantía etcétera se se tiene que cumplir con el pago del precio de acuerdo a las bases que se anunciaron 3 días 5 días 30 días en el caso de los remates comerciales para poder pagar el precio ya después del pago del precio hay una tramitación de la adjudicación ya sea de la casa de remate o de el tribunal ya ahora esta tramitación en el caso de los remates comerciales lo hace la casa de remate por eso que cobra una comisión ya genera escrituras ya se preocupa de la inscripción incluso en las casas de remate hasta uno puede encontrar que las propiedades vienen sin deuda vienen a veces desocupadas ya y en otros casos en los remates judiciales no en general hay que el abogado que está patrocinando digamos así esta adjudicación tiene que redactar escritura tiene que inscribir en el conservador ya previa autorización del tribunal porque todo se visa y se revisa y se adapta adecua a lo que indique el tribunal y después de esta tramitación y de esta firma donde el comprador perdón el vendedor es representado por el juez en el caso de los rematos judiciales ya se hace una adjudicación no cierto compra-venta entre el juez y un comprador ya no el deudor o el propietario porque él está bajo una venta forzosa por lo tanto está siendo representado por el juez y de ahí ya cerrada la escritura hay que inscribirla en el conservador conservador se toma su tiempo y después de inscrita la propiedad hay que recuperar el inmueble y eso puede ser con una negociación de parte de de los compradores con los moradores de la propiedad o después ya tendría que hacerse un juicio ya de lanzamiento en el caso de que no quieran salir las personas y haya que recuperarlo por la vía legal este inmueble una vez recuperado el inmueble toca remodelar en el 99% de las veces hay que remodelar ya por algo se está comprando en un precio mejorado ya y con una venta forzosa entonces nadie le va a entregar la propiedad pintada limpia no es cierto nadie le va a entregar la propiedad incluso a veces la entregan bastante destruida y después de la remodelación se tiene o antes de la remodelación incluso antes de todo este proceso está pensado está planificado ya hacer todo este negocio ya sea para vender la propiedad arrendarla o para vivir la persona ya este este es el ciclo ya más básico por lo que pasa no es cierto el proceso ya o el ciclo que pasa un comprador ya donde está conociendo el proceso de remate voy a a ver algunas preguntas acá en el chat que tengamos hasta el momento recuerden preguntas completas qué opinas sobre hacer una desempeñada para comprar propiedad en remate y luego venderlas o empresas como ya perfecto voy a responder de atrás para adelante ya primero hay temas tributarios ya si la clase que le va a dar hay temas tributarios ya en la en la adquisición de propiedades en remate que va a depender de tu estrategia y de tu claro de tu estrategia tributaria de tu de tu incluso de tu plan financiero también ya porque porque si tú vas a comprar vender comprar vender comprar vender y son tus recursos tú demuestras la los fondos suficientes para poder comprar y servicios impuestos internos vea que que estás comprando con dineros limpios digámoslo así y después haya que tributar en la venta entonces claramente conviene ser empresa para hacer el negocio una SPA ya típicamente pudiese ser otra pero SPA típicamente muy recomendado ahora si tú vas a comprar una propiedad para vender cada tres años y lo más probable es que a lo mejor te convenga hacerlo con tu a título personal ya para gozar de ciertos beneficios tributarios como la venta exenta por las 8000 UF ya del impuesto a la renta o la venta no grabada con IVA por ejemplo porque son dos impuestos que tienen que ser analizados ya en la venta de propiedades en general el impuesto a la renta y el IVA ya entonces SPA ¿cuánto tiempo se demora todo este proceso? en el caso de los remates comerciales ya extrajudiciales casas de remate estoy mezclando esto no debiese mezclar debiese hablar propiedades perdón remates judiciales por un lado y remates extrajudiciales o comerciales por otro pero estoy mezclando porque se parecen mucho los procesos y tienen algunas algunas diferencias ya pero como este es un pincelazo ¿no es cierto? para que ustedes se motiven a profundizar para que ustedes se motiven a asesorar clientes con esto a que conozcan esta oportunidad y puedan tomarla lo estoy mezclando un poquito ¿ya? en remates comerciales de uno a dos meses se demora ese proceso de tramitación y después si están ocupadas las propiedades va a depender como tú gestionas el lanzamiento o el acuerdo ya para la recuperación del inmueble pero en los procesos judiciales puede demorar seis meses ocho meses ya todo el proceso ¿ya? antes de el lanzamiento aunque nosotros los compradores de propiedades en remates judiciales vamos a conversar el día uno con los con las personas que están dentro para poder adelantar toda esa conversación yo he tenido casos ¿ya? que me han entregado la propiedad inmediatamente adjudicada ¿ya? estaba conversado de antes y vamos a ver cómo se hace esa negociación más adelante si es que alcanzamos ¿ya? llevo años tratando de vender mi parcela de 26.000 metros cuadrados precio 115 requiero rematarla a sacarle ese valor ¿lo puedo hacer con ustedes? a ver en los remates uno se arriesga a que hayan compradores al precio que se requiere hay un mínimo pero ¿qué pasa si la propiedad sale? o sea nadie va a ofertar si el mínimo es el valor comercial así que es un riesgo Albertina y hay que ver si es que aplica hay muchos remates que no tienen postores sobre todo judiciales cuando sus mínimos están muy altos si la propiedad está habitada por el ex dueño ¿se debe demandar para recuperar la propiedad? sí si no sale a la buena te toca demandar con el dueño o con el arrendatario distintos procedimientos legales distintos plazos pero toca ¿qué opinas sobre hacer una SPA para comprar propiedades? sí lo dije sí puede ser lo más probable o sea es lo más recomendable ¿debemos estar formalizados como empresa para participar en remates? no pueden ser personas naturales e incluso tú puedes ir y adjudicar a nombre de otro tú puedes mandar a tu abogado puedes mandar a tu corredor de remates ya a tu corredor de propiedades que se especializa en remates por ejemplo nosotros nos dedicamos a eso también y adjudicamos a tu nombre ¿ya? ok más preguntas a ver acá hay una última más arriba disculpen mitos ya listo no hay más siempre he escuchado que los remates ya están tratados que es pérdida de tiempo que los ejecutivos de los bancos hacen arreglo ya vamos a antirlo a eso ¿es verdad que los bancos no venden propiedades en remate a personas naturales? a ver primero los bancos cuando los bancos mandan las propiedades a remate en general es porque ellos se las adjudicaron en un remate judicial ¿ya? y lo que quieren es deshacerse de esa propiedad después a otro precio pero lo que les interesa es sacar el precio el precio el precio mínimo para pagar la deuda que tiene la persona con ese banco supongamos propiedad mínimo 50 millones de pesos deuda 80 mínimo 50 deuda 80 ¿ya? me pasó esto mínimo 50 deuda 80 garantía 5 millones saco el vale de vista por 5 millones voy al tribunal dejo el vale de vista voy al remate entro el juez dice mínimo 50 millones de pesos viene el banco levanta la mano y dice 80 siendo que podría esto haber ido de 50 51 52 53 54 pero el banco dijo 50 80 ¿qué fue a defender el banco? la deuda si nadie más oferta por sobre lo que ofertó el banco el banco se la adjudica en 80 pero la propiedad cuesta 120 ¿qué hace el banco con la propiedad? tiene dos opciones la manda a sus corredores que gestionan ventas de propiedades reposeídas esa es una propiedad reposeída ¿ya? que la venda en 110 poquito menos que el precio comercial o que la publica en 120 y que le hagan ofertas y el corredor la sale a vender ¿qué pasa después con eso diferencial? el banco se debiese quedar con el diferencial porque él se la adjudicó pero lo que le interesa es recuperar la deuda ¿ya? ¿por qué? porque para todos los efectos ¿ya? la deuda quedaría extinguida prácticamente porque se pagó con el precio de la propiedad que se remató o en el precio que se remató entonces en ese sentido los bancos no es que permitan o no permitan que empresas no el banco le interesa primero que otra persona se adjudique en el mínimo para ellos recuperar la plata que le deben y si es que ellos se le adjudican que la remate la casa de remate ¿ya? o el corredor y ahí no importa quién compre lo que importa es que le llegue la plata al banco para recuperar su deuda ¿qué pasa cuando hay una propiedad que mediante albacea y con correo de propiedad y si se cumple el plazo de que el albacea para la venta de dicho inmueble bueno se va a remate en ese caso bueno ahí habría que ver el caso con un abogado eso es un tema ya muy muy puntual del abogado y habría que ver todo el caso ¿los bancos tienen alguna página como portal inmobiliar de propiedades en remate? no no es que los bancos no tienen propiedades en remate los bancos tienen propiedades ya que remataron y que se las pasan a ciertos corredores de propiedades para que gestionen su venta por ejemplo nosotros en algunos bancos hemos estado viendo propiedades reposeídas ¿el banco puede entregar información de propiedades en proceso de remate a personas naturales? no en general los corredores de remates ya que es un nuevo concepto ya los corredores de remates son los que tienen que salir a buscar estas esto en los en los juicios en los tribunales y también en los anuncios de remates y de ahí gestionar la ubicación de las personas para poder ir a hablar con ellos ¿qué pasa cuando la propiedad está mediante al comprar una propiedad en remate y si hay gente viviendo ahí da una orden de desalojo hay que hacer una gestión totalmente aparte de la compra o sea la orden de desalojo va a venir de una petición ya ¿no es cierto? de un trámite judicial ya de solicitud de lanzamiento ya por lo tanto es una gestión aparte ya dejemos las preguntas ahí para avanzar porque muchas de las preguntas van a estar respondidas en lo que viene ¿ya? listo yo dije que iba a hacerlo de la siguiente manera ¿ya? nos vamos a ir con errores y mitos ¿ya? porque ahí está el contenido del entrenamiento ¿ya? es una forma que hoy día encontré para poder capacitar entonces mitos primero los mitos mito uno a los remates solo van los que tienen mucho dinero uno puede decir pucha yo no tengo dinero yo soy corredor no tengo dinero para rematar yo soy yo mira tengo 20 millones no tengo 50 para ir al remate pero si soy sujeto de crédito si tengo un fondo pero lo necesito ocupar para otra cosa más adelante o yo soy corredor y pudiese prestar el servicio ya e ir en el negocio con quien preste el capital entonces uno puede unirse en un fondo podemos unirnos dos, tres, cuatro personas y juntar 50 80, 100 millones de pesos y optar a una propiedad en un remate ya o a dos si es que alcanza puedo tener capacidad de endeudamiento y decir pucha voy a pedir un crédito a seis meses a doce meses ya para poder participar en un remate comercial que se demora son más cortos ya y tengo que tener más cuidado si es que voy a pedir un crédito de enlace o sea voy a pedir un crédito por ejemplo de 50 millones de pesos a pagarlo en seis meses completo bueno tengo que no puedo ir a un remate judicial tendré que ir a un remate comercial para poder en dos tres meses tener todo eso resuelto y después ver qué hago con la propiedad por ejemplo hipotecarla podría hipotecarla si es que si es que perfilo también comercialmente para un banco y y eso yo lo he hecho por ejemplo he comprado propiedades al contado y después voy al banco y digo mira hipotecarla ya prestación de servicios con participación yo corredor sabes que yo sé de esto tengo el equipo ¿no es cierto? el equipo de abogados ya sé de los procesos soy tasador también por eso que es como bien integrar el corredor de remate idealmente que sepa de tasación de precios de propiedades que sepa algo legal pero que esté asesorado por algún abogado siempre porque tiene que además ser patrocinado en el caso de los remates judiciales y pueda prestar este servicio ya que típicamente cobran alrededor del 10% ya por gestionar este tipo de de corretaje en remate ya es un muy buen es una muy buena comisión ya entonces no solamente los que tienen mucho dinero participan en remate no solamente los que tienen la plata aquí en la mano ya o no solamente los que tienen el total mito 2 los remates son un negocio riesgoso ya porque porque las propiedades están siempre quemadas destruidas ya o me va a costar sacar al arrendatario o al perdón claro o al morador que está en la propiedad lo que podemos decir que a mayor conocimiento del negocio de los procesos de la investigación que hay que hacer menor es el riesgo a mayor asesoramiento de un tercero un abogado un corredor un contador ¿no es cierto? un restaurador después para poder remodelar la propiedad a mayor asesoramiento externo menor es el riesgo porque el riesgo en general no es perder la propiedad la propiedad está ahí por lo menos va a tener terreno ya el sino que el costo de oportunidad que está detrás de esto por el dinero que está detenido y además perder el tiempo ahí es donde está el riesgo y por eso que se hace muy necesario que ustedes se entrenen se entrenen integralmente para esto ¿ya? para este tipo de de negocios ¿ya? Mito 3 los remates a los remates hay mafias y presiones indebidas de los bancos o de de otros de otros oferentes ¿no es cierto? otros asistentes a los remates y lo que podemos decir que los remates ahora pueden ser en línea la mayoría ya por lo tanto uno no se encuentra con nadie hay seguridad en en los remates no no en algún momento pudo ser que un par de casos por ahí salieron en un diario en algún en algún en algún noticiero ¿no es cierto? de que había cierta presión pero en general no es así ¿ya? solo hay un par de casos documentados pero son miles y miles y miles ya de de propiedades adjudicadas en remates que han sido un excelente excelente negocio para quienes se han adjudicado si podemos decir que hay fondos ya de inversión fondos de compradores o compradores especializados que a veces no son muy formales ¿ya? porque rematan para otros ¿ya? o a lo mejor hasta pudiesen haber instalado dinero por ahí o son compradores habituales que tienen más experiencia por lo tanto nos pudiesen ganar en algún tipo de de procedimiento por ejemplo yo llegué un día a un a un tribunal con mi valerista que me demoré dos días en obtenerlo en el banco estado porque me exigían las bases que tenía que ser del banco estado ¿ya? entonces hice dos días una fila para el valerista llegué al tercer día al tribunal y lo primero que me pasó fue que se suspendió el remate pero como estaba a nombre del tribunal venía inmediatamente otro remate y me servía el valerista porque era mayor el monto del valerista que tenía pongo el valerista y veo que llega una persona con un maletín donde tenía todos los tribunales de ese edificio los tenía separados por un separador ¿no es cierto? primer tribunal segundo tribunal no sé cuántos tribunales tenía yo lo miré nomás de lejos y en cada uno de estos tenía vales vistas por 3 millones 5 millones 10 millones no sé yo lo vi de lejos vi muchos y vi todos los los tribunales nomás entonces él iba miraba y decía hoy aquí hay una propiedad que la están rematando conocía se arriesgan seguramente pegó una llamada el abogado le dijo mira va a haber otro se asesoran por abogados saben a lo que van buscó el valerista en el tribunal respectivo sacó uno de tantos valeristas lo dejó estaba hasta arrugado el valerista lo había usado antes en ese mismo tribunal ¿por qué? porque los valeristas tienen que ser a nombre del tribunal entonces él no iba a los a los bancos sacar valerista él seguramente no era el que hacía la investigación él se arriesgaba a todo ¿por qué? porque ellos saben que tienen que sacar propiedades muy baratas para correr el riesgo el riesgo del dinero es más a lo mejor tenían tanto dinero son fondos no sé de inversión y a lo mejor hasta como digo lavado de dinero por ahí ya fuerte palabra digo pero bueno les convenía tener esa propiedad en valerista y tener la propiedad y tener una propiedad después incluso a lo mejor hasta cualquier precio lo más probable que no lo más probable que sí haya sido un negocio y que él sabía que si la propiedad costaba 200 pero nadie nadie empujaba en el mínimo en 50 a lo mejor se llevaba una se llevaba un tremendo premio y como estaba acostumbrado a eso a eso yo le llamo compradores especializados que no son muy formales pero sí son habituales pero eso no tiene que ver con que sean mafias o que haya presiones indebidas sino que están preparados para otra cosa ¿ya? ¿y por qué lo hacen? porque eso es tremendo negocio ¿ya? mito 4 a los remates hay ah no ese era el mito 3 ah ya se rubricó mito 5 los remates son simples ¿ya? y cualquiera lo puede hacer no ese es un mito a veces dicen no mira yo voy para allá yo conversé con algunas personas no si uno va yo he visto en Macal como lo hacen y en internet pujan ahí como esto también a veces hay de de ludopatía porque hay ludopatía en este tipo de cosas también entonces ahí hay adrenalina ahí yo quiero la apropiada me tengo que llevar algo no importa si me llevo algo que no por lo que no fui hay que ser muy riguroso disciplinado ya para hacer compras porque son muchos millones de pesos que pueden quedar detenidos ¿ya? o que tú pierdes si es que después de adjudicar te toca perder la garantía porque tomaste mal las decisiones ¿ya? ok entonces hay de eso son simples y cualquiera lo puede hacer no ¿ya? tampoco a mí me gusta hablar de cosas que son difíciles porque al final todo lo difícil uno si se especializa y trabaja ya no pasa a ser difícil pasa a ser fácil ¿ya? pero si no te especializas y no te dedicas lo más probable es que no no pase ¿ya? error uno los errores que son distintos a los mitos primero desconocimiento de los tipos de remates y oportunidades para optimizar el capital y mejorar los plazos para la recuperación ¿ya? otra vez yo voy a un remate comercial por ejemplo a 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 eh voy y conozco eso nomás y no sé que existen otro tipo de de remate los judiciales ya lo 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 las propiedades reposeídas porque tienen distintos plazos ¿ya? comprar una propiedad reposeída es lo mismo que comprar una propiedad a cualquier cristiano ¿ya? con los plazos típicos de dos o tres meses de todo el proceso ¿ya? sobre todo si además puedo comprarla hasta con crédito hipotecario ¿ya? eh y a un precio mejorado si voy antes del remate ¿ya? a a a ofertar por la propiedad que va a salir el remate bueno la estoy comprando por lo tanto tengo que hablar con el banco para poder formalizar de que yo voy a comprar esa propiedad por lo tanto suspenda el remate ¿ya? entonces a veces por desconocimiento los tipos de remate me meto en un forro o en un o en una cadena de de errores y también de extensiones de plazo que no soportan el costo financiero de esta operación entonces lo ideal es conocer las oportunidades perdón los tipos de remate y las oportunidades para optimizar el capital y mejorar los plazos de recuperación ¿ya? por ejemplo a veces uno puede puede sacrificar rentabilidad en vez de ir por un 30 o un 40% e ir por un 20 en un remate comercial extrajudicial ¿ya? o en una propiedad reposeída haciendo ofertas hoy día con el mercado muy muy lento en la venta comprar una propiedad sin hacer ofertas bajas es no saber comprar ¿ya? ¿me entienden? ¿no es cierto? estamos dentro de corredores e inversionistas error 2 no haber realizado un estudio del juicio principal del juicio ya sea del juicio o de la de la propiedad que voy a estar rematando en un remate comercial pero hablemos del juicio porque ahí es donde hay un mayor porcentaje de de ganancia primero ¿estoy comprando la propiedad total? ¿estoy comprando una propiedad comercial? ¿estoy comprando una propiedad un estoy comprando derechos sobre una propiedad? no vamos a comprar derechos por ahí en remates comerciales incluso venden derechos y la gente los remata yo no sé por qué remata dice estoy vendiendo el 20% de los derechos de esta propiedad y la gente los compra tiene que ir a pelear con el otro 80% de los derechos estoy comprando un estacionamiento ya el estacionamiento está en un edificio que solamente pueden estacionar los propietarios por lo tanto ¿qué voy a hacer con ese estacionamiento? lo voy a arrendar lo voy a tener ahí lo voy a vender en el futuro a algunos de los propietarios entonces tengo que tener un estudio de los juicios ya primero por los derechos por los montos de la deuda principal la deuda eso aparece en el juicio ¿de cuánto es? para saber quién va a ir o sea para saber si cuál es el monto que va a ir a defender la institución que pidió el embargo ¿ya? entonces o y por el monto que se está rematando la deuda la propiedad entonces otra vez mínimo 20 millones de pesos la deuda de 120 todos van pensando que la propiedad va a ir de 20 21 22 25 llega el banco dice 120 todos se dan media vuelta y se van ¿por qué? porque nunca pensaron que iba a salir tan alto por más que la propiedad cuente 150 o 200 o la gente no pensaba pero ¿cómo sabemos eso de manera anticipada? evaluando la deuda que está transparentada en el juicio otras deudas que pueda tener la propiedad ¿ya? deudas de de contribuciones deudas de gastos comunes deudas de derechos de aseo deudas de servicio ¿ya? millones de de pesos en gastos comunes millones y eso me sube la inversión total que tengo que hacer otros acreedores que pueda tener esto otros juicios u otras o segundas hipotecas ya que pudiesen quedar ¿no es cierto? en la propiedad revisión de las bases para el cumplimiento error número 2 estamos viendo los errores que no revisan las bases para el cumplimiento entonces tenía 5 días para pagar el precio y pensaba que eran 20 llegó el día 6 no se cumplió la base perdió la garantía ¿ya? la tasación o peritaje del precio los tribunales entre toman la tasación fiscal para tener el mínimo de 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 las posturas ¿ya? el mínimo del del remate ¿ya? pero a veces los los demandados piden un peritaje y el y el precio que ponen es el precio comercial entonces si es que la propiedad tiene precio comercial como mínimo y eso aparece en la causa ¿ya? entonces no conviene ir a ir a ver esta propiedad voy a perder tiempo a lo mejor ni siquiera voy a levantar la mano o a ofertar pero perdí tiempo ni hablar si tuve que ir a sacar un vale vista suspensión suspensión o postergación del remate por distintas razones ya que vimos más arriba o por ejemplo cuando la deuda es muy bajita el deudor puede ir a pagar o si estás viendo que en la causa hay defensa permanente de 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 esto u oposiciones permanentes entonces lo más probable es que siga habiendo este tipo de de se insista en este tipo de instancias ¿no es cierto? y de procedimientos o de trámites que hagan que se suspenda o se postergue el remate todo eso lo más probable no debería decir esto yo pero este es un negocio de abogados si yo no soy abogado tengo que contratar un abogado tengo que aprender un poquito de los conceptos básicos tal como los que estoy planteando yo los puedo tener todos anotados y después hablar este lenguaje con o con este lenguaje con el abogado ya en el análisis que estoy haciendo de la oportunidad y después tengo que ir a 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 que que cargue de todo esto de la de la averiguación de investigación y después de la tramitación error 3 no haber evaluado ni presupuestado los costos del negocio adjudicación costos de inscripción ya eh otras deudas de servicios remodelaciones aportes para la desocupación o sea pasar el desplato a las personas que están adentro pagarles la la mudanza devolverle el mes de garantía así que está arrendada no sé eh ayudarlos a que arrienden en otro lado impuestos el IVA o el el impuesto a la renta en la venta después posterior servicios legales el abogado ya para la tramitación de todo esto y la investigación inicial comisiones para la venta de arriendo posterior de corredores juicio de lanzamiento y costos financieros porque o pedí plata para esto o poner el dinero me implica un costo financiero hay una tasa de interés que alguien está pagando ya entonces si no se evalúa todo esto claramente puedo cometer errores y lo que se va a ver impactado es la ganancia como en estos juicios a veces el o gran parte de las veces el precio es conveniente muchos hacen vista gorda de esto y al final dicen igual gané igual gané iba por un 40 a lo mejor ni sabía que iba por un 40% y terminó ganando un 15 pero ganó igual igual fue negocio pero si tú no tienes ese espacio esa holgura entre la adjudicación y después la venta por ejemplo y nos quede suficiente para hacernos cargo de todo esto algunas de estas cosas pueden materializarse o no una deuda ya un aporte de disocupación una remodelación puede ser mayor o menor pueden materializarse o no o pueden materializarse en mayor o menor grado pero me esconde el error no sé si me explico me esconde el error entonces muchos asisten a esto y rematan propiedades pero se esconden ya en el en el en el margen sin reconocer de que efectivamente no estudiaron el caso ya error 4 no haber evaluado la propiedad y su precio conservadoramente el precio la tasación de la propiedad la evaluación de mercado la evaluación comercial evaluar el mercado local ahí están todos arrancando de ese sector está siendo un sector que está sumido en la delincuencia en la el narcotráfico ya qué está pasando con esa propiedad en la zona ya entonces veo la propiedad el mercado local ven la propiedad por fuera en general no las puedo visitar por dentro excepto que sea un remate comercial que esté desocupado y que la casa remate me permita mirar la propiedad por dentro a veces tienen hasta videos de la propiedad por dentro las casas de remate no así los juicios los juicios ya o sea los remates judiciales por lo tanto tengo que hacerme cargo de esto el error 4 es no tomar en cuenta esto a mí me da pena cuando voy a los remates sobre todo comerciales donde hay miles de personas y veo que todo está empujando está empujando y que todos quieren hacer hacer el negocio del siglo pero pagando precios de mercado con un morador adentro que hay que sacarlo después yo compré una propiedad en algún momento que me equivoqué y por eso digo que a veces uno en el alto margen que tiene esconde el error la falla remate una propiedad en Chillán 13 millones de pesos una casa esquina destruida ya botada la casa la vendí en 50 millones de pesos al año y medio pero estaba con moradores tuve que sacar los moradores y me salió todo el doble de lo que lo compré más del doble me gasté 30 me gané 20 pero de que cometí errores cometí errores yo no debía haberla comprado me me salvó el margen que había entre el precio yo sabía que costaba más la propiedad pensaba ganar más pero no gané tanto pero no perdí entonces ojo que los errores se cometen pero por lo menos háganse cargo del margen o sea rematen propiedades que estén más a un precio mayor error 5 gestionar el proceso solo o solo tienen que tener abogados para esto asesores contables para los temas tributarios corredores de propiedades para poder ver la venta o el arriendo posterior o las tasaciones al principio ya remodeladores y constructores oye sabes que mira estoy rematando esta casa cuánto me costaría si al ojo remodelarla conversar ¿no cierto? hacer redes con otros inversionistas para poder a lo mejor colaborar traspasarse datos de 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 maestros ¿no cierto? de empresas de valores ¿ya? ese es el error típico número 5 ¿ya? como pueden ir viendo chicos chicas damas y caballeros lo que hemos visto ahora incluye recomendaciones y procesos ¿ya? el proceso que vimos acá los mitos y errores incluyen lo que sí debemos hacer por lo tanto lo que no debemos creer y lo que no debemos hacer una forma distinta de capacitar hoy día ¿ya? en algún momento dije ¿qué es lo que hay que hacer? mejor hacer esto esto y esto mejor lo vamos a hacer al revés psicología inversa ¿ya? y como dije asesorarse por tener un equipo ser parte de un equipo no hacerlo solo ¿ya? por ejemplo el proceso de compra-venta propiamente tal ya tiene una planificación distinta esta es la de un corredor de propiedades común y corriente digamos así esta es nuestra carta GAN que le presentamos a todos nuestros clientes ¿ya? para ver la planificación de una compra-venta que va desde la confección de una promesa compra-venta antes está todo lo que es el plan de marketing pasando por casi 40 ya actividades que tenemos que hacer nosotros los corredores y eso implica plazos responsables ya inversiones entonces esto tiene que estar incorporado dentro de qué dentro del plan de negocio del 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 corredor de remate ¿ya? perfecto respondo preguntas ya para ir cerrando pero me falta algo importante que no quiero que se lo pierdan así que esperen un poquito ya a ver vamos a responder preguntas ¿ya? los remates no están tratados por si acaso tanto ni los remates comerciales ni los remates judiciales ¿ya? buenas tardes José la etapa de evaluación de oportunidad ¿qué revisión debemos realizar? inscripciones gravámenes hipotecas deudas bancarias etcétera todo lo que tiene que más que nada es ver la causa y la propiedad con todo su con todo lo que implica la revisión de servicios cuentas deudas las típicas conocidas que hablamos hace poquito después dice ¿qué pasa cuando hay una propiedad está mediante? no eso no al comprar una propiedad en remate si hay gente viviendo ahí al adjudicarse la propiedad al juez la remata da una orden de desalojo bueno ya lo respondí disculpen voy más abajo ¿cuánto es el porcentaje que se le da al propietario que puso su propiedad en remate? no sé a qué te refieres con cuál es el porcentaje Jimena se supone que si yo soy propietario pongo la propiedad en remate y me llegó la propiedad se vendió en 50 millones de pesos me van a entregar los 50 millones de pesos menos la comisión que me cobra el martillero y en el caso de un juicio ya en un remate en juicio van a pagarle al banco la deuda y el resto me lo van a pagar a mí ¿ya? ¿cómo podemos exigir que asistan solo los reales interesados en el remate en el juzgado vía internet? bueno eso se exige dejando garantías todos los que dejan la garantía 2, 5, 10 millones de pesos en un vale vista o en un cupón de pago que se puede depositar online en la página del Poder Judicial todos los que dejen garantía son los únicos que participan los demás no pueden levantar la mano ¿qué pasa si adjudico un remate judicial en el juzgado y al momento de inscribir en el CBR aparece una prohibición en otro juzgado siendo que el remate venía de otro juzgado ya ese es un tema que hay que ver se supone que cuando uno ve la causa tiene que ver que no haya otro procedimiento ¿no es cierto? de demanda en proceso ¿ya? y si no se puede inscribir por alguna razón ya hay una conversación entre el CBR ¿no es cierto? y el juez que adjudicó y ver qué pasa ahí ¿cuál es la comisión de descorretaje por este servicio? entre el 8 y el 10% ¿hay que pagar IVA si uno remata una propiedad? lo pregunto porque soy inmobiliaria ¿hay que pagar IVA? sí o sea a ver los que compran y venden propiedades tienen que pagar IVA ¿qué pasa si yo no voy a entrar en detalle aquí de eso ni cómo se hace para no pagar IVA que no corresponde ¿no es cierto? para poder tener salud gratis educación gratis ¿no es cierto? carrete gratis todo gratis necesitamos pagar impuestos mientras más impuestos paguemos quiere decir que estamos ganando más plata y eso no nos tiene que dar susto eso no significa que paguemos de más para eso tenemos que tener alguien que nos asesore ¿las deudas de contribuciones servicios básicos las paga el banco? dependiendo si propiedad de rematar está ocupada o desocupada no sé si es pregunta o no ya a ver si estamos viendo remate remate judicial el banco el banco no es dueño de la propiedad el banco pidió rematar una propiedad por lo tanto el banco no va a pagar nada ahí él no es el dueño de la propiedad excepto que esto sea un remate comercial y ahí claramente el blanco es dueño y como es dueño tiene que pagar tiene que tener todo el día para poder vender por una casa de remate una propiedad con todo al día y esa es la ventaja de rematar por eso los precios ya en una casa de remate que te entregan una propiedad muy limpia excepto a veces que judicialmente hablando o legalmente hablando aunque a veces si tenemos que ver el desalojo lanzamiento desocupar la propiedad puede una propiedad ser pasada a una casa de remate aunque ya esté a la espera de remate judicial no porque se supone que hay un embargo por lo tanto no puede hacer nada antes tiene que encontrar un comprador Romy e ir al banco y hablar con el banco demostrar que tiene un comprador y lo que hacen los vendedores ahí nos llegan muchos casos de esto nosotros le decimos mire pongamos la propiedad bajo precio de mercado hacemos un buen plan de marketing y llegamos con una promesa de compraventa al banco para que suspenda el remate pero no puede pretender vender la propiedad sobre el precio de mercado ni siquiera el precio de mercado si está con un problema judicial va a perder pan y pedaz si se juntan varios para un remate solo uno de ellos representa se hace alguna especie de contrato bueno ese ya es un acuerdo y un riesgo que tienen que tomar por la modalidad que están ejerciendo ahí ya yo no soy amigo de ese tipo de acuerdos todo tiene que ser bueno hagan una SPA una empresa y hágalo como corresponde ¿cuál es el monto mínimo para comenzar en este tipo de negocio? va a depender a qué tipo de propiedades tú aspires ya pero hay propiedades en sectores muy muy populares que van desde los que se han rematado desde los 10 millones de pesos hacia arriba ya pero sectores muy complejos antiguamente me tocó rematar y para que no me subieran el precio les pagué para sacar del camino y la propiedad fuera para mí otras ocasiones me tocó recibir dinero para no entrar no sé dónde fue eso Pablo ya no sé no no te podría decir no lo he visto yo y está mal eso la idea no es pagarle a nadie ni ni yo recibir nada ya me meto en un problema imagínate hay una mafia de chat imagínate después te no sé te muestran una pistola no sé creo que una vez mostraron una pistola no o sea la idea es hacer esto en otra en otra en un escenario digamos así limpio y no ya es complejo después ir a hablar con un arrendatario con un propietario que está adentro no quiero tener el mismo problema con otros antes de no entendí la garantía se puede perder se puede perder si es que yo remato y no pago el precio o sea si yo me lo adjudiqué y no pago el precio pierdo la garantía o si es que no cumplo los procedimientos también y se me pasan los plazos remate por liquidación forzada voluntaria no sé qué significa eso acuérdense que no tienen que poner en el chat cosas sueltas porque o es pregunta o comentario pero completito ¿qué pasa si adjudico un remate judicial de que juzgado y al momento de inscribir en el CBR aparece una prohibición bueno eso lo vi si un banco remata una propiedad en 100 millones y el propietario debe 80 al banco el banco le devuelve los 20 al propietario es que si el banco no remata acuérdense que el banco no remata el banco le pide un tribunal el juez ya del tribunal remata entonces si remata en 100 le paga los 80 al banco y los otros 20 se los pasa al propietario ya ahora si el banco remata ya la propiedad la propiedad es del banco ya se la adjudicó el banco y con eso se pagó la deuda ¿qué es lo más conveniente para inversión y prevención si eres primer ISO a ver yo voy a dejar preguntas también para otro rato yo voy a yo les voy a decir lo siguiente yo prefiero preferiría aprender de lo más difícil a lo más simple mira lo que le estoy diciendo pero esto es una cosa personal no de lo más fácil y de lo más difícil ¿por qué? porque voy a tener mucho más cuidado voy a asesorarme voy a documentarme voy a estudiar voy a comprar un curso voy a asistir a esto voy a y voy a hacer las cosas con cuidado porque es mucho el dinero a lo mejor son todos mis ahorros me voy a pedir un crédito a lo mejor voy a vender algo y es mi único capital por tanto no lo puedo arriesgar entonces prefiero invertir tiempo ¿ya? para poder ir por un negocio más seguro ¿ya? y de ahí voy a ir se me va a ser fácil ir a los otros y ya voy a conocer esa es una estrategia y es la que me gusta hay otros que van a remates comerciales ¿ya? pero cuando tú vas a un remate comercial a un remate transjudicial a Macar ¿no es cierto? como no necesitas tanto te acostumbras a lo fácil y corres riesgo porque no no estudias porque te confías de que está todo resuelto porque no es necesario mirar causas porque no es necesario mirar cuentas porque no es necesario ver si está arrendada a lo mejor me imagino que el arrendatario es súper buena onda y como no tengo ninguna presión entonces puedo ser que ahí cometen errores yo creo que hay muchos cometen errores y pagan en noviciado ¿ya? esa es una postura al respecto ¿se supone que el negocio del banco no es rematar propiedades de terceros porque no es un giro? es que el banco no remata el banco se adjudica una propiedad y después la sale a vender ¿ya? y en el caso de que haya un tribunal de por medio el tribunal remata ok bueno voy a hacer un paréntesis de cinco minutos aquí ya para contarles una noticia muy rápido ya y después seguir con un par de preguntas pero no se vayan por favor porque van a perder la oportunidad siempre en estos en estos entrenamientos damos noticias como de especialización importante y vamos a hacer dos cosas primero voy a recomendar dos cursos un curso externo ya de remates ya de una alianza que estamos iniciando y un curso interno ya para agentes de grupo premium que eran exclusivos pero que nos ha ido bien llevándolos también a a los colegas ya a los miles de corredores que están ahí y eso es un triple pack ya mira este curso es un triple pack que consta de lo siguiente todo esto persigue el alto rendimiento mantenerse en el rubro vivir de esto ganar mucha plata ¿no es cierto? no correr riesgos no sufrir etcétera primero hoy día estamos llenos llenos de quejas y de problemas de la captación ya la captación es la bencina del negocio si nosotros no tenemos captaciones buenas y muchos tenemos captaciones más o menos no más no seleccionadas no bien gestionadas ya no bien evaluadas lo más probable es que sean distractoras de mi emprendimiento entonces hoy día la captación es el gran el gran desafío del corredor es un problema para muchísimos sobre todo los que están partiendo ni hablar de los que ya tienen propiedades los que son corredores experimentados ¿por qué? porque hoy día tienen mucho más competencia y tienen un tremendo problema con la captación ni hablar de la calidad de la cartera la captación hoy día saca a miles de corredores del mercado y por otro lado atrae a muchos otros que no son capaces de cerrar esos negocios porque no hay una buena gestión de precios no hay un buen plan de marketing y una buena gestión de la captación propiamente tal ahora una cartera de calidad es lo único que hoy día puede decir que nosotros podamos mantenernos e ir por el sueño de tener 5 o 10 millones de pesos mensuales ya como pago hoy día hoy día tengo que transferirle a un par de corredores 8, 6, 5 millones de pesos ya de grupo premium ¿por qué? porque tienen una cartera de propiedades que claramente es de calidad y eso dice de relación que se entrenaron para eso además la captación hoy día tiene que ser una captación múltiple para exhibir múltiple y tener cierres múltiples el nivel cambió el corretaje cambió para hacer todo esto los secretos y estrategias que hoy día nadie se atreve porque a veces ya ni siquiera funciona nosotros los vamos a compartir en este entrenamiento que vamos a hacer ahora o sea que vamos a proponerle ahora es un curso único en Chile no hay otro así como no hay otro de gestión de arriendos residenciales y comerciales que lo acabamos lo estamos terminando estamos en la última sesión así como hicimos un curso de gestión de precios de casi departamentos que no esta sesión es gestión de precios llevar las propiedades a precio en el tiempo con argumentos ya con técnicas con generación de confianza con numerología ¿no es cierto? de documentación ¿ya? donde podemos seleccionar propiedades para poder usar nuestras captaciones incluso como ganchos y poder vender otras en canje con otros todo eso habla de el alto rendimiento hemos probado todo esto que estamos entrenando que es este triple pack lo hemos probado en 20.000 captaciones y más me quedo corto ya en más de 10 años 2.000 agentes han gestionado esto tenemos más de 2.000 cierres de negocios ya en el cuerpo cierres de arriendo de ventas cerramos todos los días arriendo todos los días cerramos ventas todos los días captamos decenas de propiedades todos los días para hacer eso tenemos que precaptar cientos y tenemos que hacer amajes de cierres de decenas para poder cerrar lo que cerramos y eso habla de entrenamientos únicos que no están en el mercado cuando hoy día hay crisis ¿ya? cuando hay más oferta es fundamental estar a la vanguardia en esto ¿ya? por eso tenemos este triple pack un curso ya denominado plan y estrategia de captación de propiedades residenciales comerciales y le metimos incluso payos inmobiliarios porque ahí es donde están los 50 los 80 los 200 millones de pesos de condiciones ¿ya? esto no se debiese capacitar todos los tienen escondidos bajo 7 llaves nosotros lo hemos entregado a nuestros agentes y funciona si es que siguen la receta funciona a quien no la sigue no le va a funcionar y no le va a funcionar ni esta ni ninguna ¿por qué? porque no siguen una metodología ¿y por qué triple pack? porque el primero va a ser en vivo ¿ya? plan de estrategia de captación de propiedades residenciales comerciales y paños inmobiliarios pero van a ver vamos a entregar dos cursos más que son las sesiones grabadas del curso de gestión de arriendo residencial y comercial y el curso de gestión de precios de casa y departamento ya que tiene seis sesiones grabadas equipo es podemos decir que la solución el sueño y como muchos de ustedes han dicho cada vez que me contactan por interno para pedirme algo ¿ya? o para poder hacer algún comentario en redes sociales es algo que no tiene valor lo que entregamos nosotros solo lo hacemos porque queremos que les vaya bien y porque no hemos apostado ya a subir el nivel del corretaje de propiedades cuando hoy día todo la industria se está viendo impactada por la inexperiencia el poco profesional el poco profesionalismo ¿ya? y la y la y la masividad ya de la informalidad tanto de las capacitaciones como de los corredores de propiedades republicadores etc el contenido el curso tiene como objetivo entregar conocimientos prácticos para construir una cartera amplia de propiedades 20 30 propiedades ya sea residenciales comerciales y de paños inmobiliarios todo probado todos los días en nuestro modelo y nuestra empresa con más de 200 agentes que tenemos miles de propiedades que tenemos hoy día en captación y validado como dije en miles de casos y cierres procesos de precaptación captación y recaptación lo dividimos el proceso alcance de servicio para propiedades residenciales alcance de servicio para propiedades comerciales alcance de servicio para paños inmobiliarios fuentes de captación para cada tipo de captación anteriormente dicha argumentos de defensa y de negociación de honorarios juego de roles entre nosotros para poder captar este tipo de cosas plan de negocios que considera los objetivos de captación y tasa de cierre o sea no sacamos nada de hablar de captaciones si no sabemos cuánto tenemos que captar para ganar cuánto hay planillas que vamos a usar para eso ya de plan de negocios y financiero persiguiendo una tasa de cierre captar una o dos propiedades de la semana para tener cartera en dos tres meses de veinte treinta propiedades e ir renovando la cartera con una tasa de cierre de una o dos propiedades mensuales al menos eso significa incluso que tienes que dar trabajo a otros casos de éxito de gestión de precios o de gestión de captaciones perdón como son distintos tipos de propiedades los usos de suelo el plan regulador para que las captaciones sean efectivas y las tasas de cierre puedan ser las tasas objetivos los cursos grabados como dije en dos cursos que realmente quedaron fascinados hubo más de cien inscritos en cada uno de ellos ya todos pedían este entrenamiento no lo íbamos a hacer lo vamos a hacer son seis sesiones de dos horas cada una ya en dos semanas inicia este lunes 22 de enero ahí dice de octubre es el lunes 22 de enero donde vamos a hacer una maratón lunes, miércoles y viernes por dos semanas para dejar libre febrero de 20 a 22 horas y vamos a dejar unos minutos después de cada sesión para las preguntas y respuestas de los cursos grabados de gestión de arriendos y gestión de precios equipo estimados esto es realmente una maratón de entrenamiento que ustedes pueden tomar los tres porque van en el paquete por eso es triple pack no se abre y poder quedar muy pero muy por sobre la industria por sobre la competencia superando las expectativas de los clientes e incluso superando las mismas expectativas que tú puedes tener de lo que puedes estar viviendo en tu emprendimiento en movilidad ya seas novato o seas experimentado ¿por qué? porque acá vamos a ver cosas que no que no te que no has visto antes ¿ya? de hecho para vender múltiples vamos a necesitar generar esta red de colaboración donde vamos a captar y vender incluso en el mismo equipo ahí está entonces el triple pack plan curso curso de gestión ¿ya? como es un conocimiento que no tiene precio es caro ¿ya? cuesta un millón novecientos mil pesos no no puede ser eso ¿ya? sabemos que está estamos con un problema ¿ya? estamos con un problema de recursos estamos con un problema pero no podemos querer esto gratis porque es un principio todo lo gratis no se valora lo gratis no es estratégico lo gratis no tiene valor no tiene valor a lo que se entrega y no hay compromiso ¿ya? vieron ustedes yo estuve dos días retomando estudiando lo de remate y además simplificándolo ¿ya? por lo tanto tiene que tener un costo ¿ya? una inversión que por lo demás y aquí ya les adelanto puede ser la mitad de un arriendo todo este entrenamiento que no tiene precio precio normal trescientos cuarenta y nueve mil pesos hasta el dieciocho de enero y exalumnos que han tomado el curso de de gestión de arriendos o de gestión de precios o ambos ya todos van a poder tener este precio de doscientos noventa y nueve mil pesos ¿ya? una no me quiero meter en el bolsillo de nadie pero esto es menos que el valor de un arriendo con el curso de arriendo vas a tener muchísimos arriendos y muchísimas muchísimos arriendos con el curso de gestión de precios y muchísimas ventas o sea es prácticamente insignificante ya en relación a la multiplicación que tú puedes tener de este de esta pequeña inversión por eso que hablamos de que esto se multiplica por diez por veinte por treinta por cincuenta si es que vas a aplicar lo que se te transmite en el curso porque si no la aplicas entonces no tomes ningún curso ni este ni otro quien esté interesado postulaciones arroba gpremium.cl ya o puede contactar por interno ahí a quienes enviamos los pero idealmente ahí o al whatsapp que envía los los mensajes a los grupos ya por otro lado tenemos una alianza con Lending Group ya Grupo Premium Lending Group donde hay un curso de remate cómo invertir en remates judiciales de propiedades es foco en remates judiciales yo hice este curso muy bueno muy recomendable ya tienen ellos son experimentados llevan años haciendo esto hay abogados ya hay se hace mucho se hace un doble clic tremendo a los a los números ya a la parte de impuestos impositiva por lo tanto también todas estas inversiones son insignificantes para los montos que están involucrados tanto en comisiones como en los negocios inmobiliarios alguien que pretenda ganar millones de pesos 20 30 40% en un remate ya sea inversionista o corredor o quiera prestar el servicio no va a tener problema en invertir 200 300 100 mil eso ¿por qué? porque cualquier cosa ya cualquier error que se evite cualquier oportunidad que se tome va a significar multiplicar por cientos este monto o por decenas por decenas de veces el monto invertido además con un código ya van a tener un descuento del 20% si dicen que van de grupo premium ya referidos por grupo premium hay un código ahí de 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 ¿cómo se llama? de descuento de cupón entonces yo voy a presentar en el en el grupo de whatsapp ya les voy a enviar el cupón el link y el cupón del descuento para que accedan a ellos si es que quieren acceder o sea si es que quieren tomar este curso de remate en detalle como dije ahí en la última slide lo mejor está por venir por lo tanto yo creo que solo viene lo mejor si es que nosotros tomamos la oportunidad si es que nosotros nos 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 determinamos a hacer una inversión de tiempo inicialmente de mente ¿no es cierto? de pasión de disciplina de recursos para poder ir a asesorar a muchos clientes cobrando un 10% por ejemplo los corredores transformense en corredor de remate hagámoslo juntos en una nueva línea de negocio que tiene el grupo premium la voy a lanzar en nuestra próxima reunión general que tenemos el lunes en grupo premium nacional general ya seguramente aquí hay algunos la nueva línea de negocio es corredor de remate ya junto con nosotros obviamente seguramente no van a saber de qué estoy hablando pero los vamos a entrenar para eso y van a estar acompañados por el staff así como están acompañados en todos los en todas las demás operaciones que tienen con grupo premium ya siempre como dicen ahí innovando no me quiero aprovechar de ustedes ya hay temas que no son de este tenor hay hay juicios de partición hay hay otro tipo de procedimientos que ya son más técnicos no no puedo pretender tenerlos aquí tres horas a todos escuchando ya por ahí dijo también necesitamos más impuestos para las fundaciones sí para las fundaciones pero también necesitamos ya por la calle que andamos por el semáforo que nos que nos enciende que nos cuida los carabineros no sé hay muchas cosas no podemos solamente eso tiene que resolverse tienen que irse a la cárcel todos los que tienen hay problemas ya pero hemos tenido la posibilidad de 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 detallar los cursos y también de entregarles conocimiento a ustedes perfecto en esta clase tengo la posibilidad de este curso al valor de los 199 mil pesos sí no solamente en esta clase si lo compras hasta el 18 de enero o sea hasta el viernes que viene entonces accedemos a ese si no después ya es al precio normal de 349 mil pesos y los ex alumnos tienen acceso a los 299 mil pesos ya siempre el descuento y los demás a 349 ¿ya? espero que les haya gustado voy a abrir pueden dejar sus comentarios ahí en el en el chat ah los agentes gp no pagan eso ellos son parte de la casa ya y los agentes gp que están ya incorporados porque ellos pagan por su incorporación ellos pagan un plan mensual compartimos comisiones le entregamos todo un un acompañamiento incluso hasta propiedades para que inician todo eso se hace se hace o sea ellos no pagan ellos tienen free pass ¿no es cierto? a todos los entrenamientos que tenemos en grupo premio ¿ya? ¿algún comentario ahí en el chat? no abro porque son más de 100 personas que están acá vamos a van a van a siempre nos despedimos chau 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 pero ahí en el chat ¿algún comentario respecto al curso? si les gustó o no les gustó ¿no es cierto? si es que van a ir por el por el triple pack ¿ya? si van a ir por el triple pack pónganlo ahí los que han estado en el curso de arrendamiento los que han estado en el curso de gestión de precios pónganlo ahí que les ha parecido ¿ya? si recomiendan los entrenamientos de grupo de grupo premium ¿ya? así que bueno gracias por los comentarios ahí excelente como siempre dice excelente excelente para el curso de algún tipo de financiamiento pueden pagar con tarjeta de crédito ya en las cuotas que ustedes quieran ¿ya? me encanta esto que quiero más quiero más dice Paola si necesitamos más ya hay que ser muy inquieto en la captura de conocimiento hay que ser muy inquieto en en el negocio porque la pasividad la muerte del espíritu la muerte de la pasión no va a llevar ningún resultado y para eso tienes que estar también rodeado de personas que te inspiren de personas que te empujen que personas que te lideren ¿ya? que realmente se puede me encantaría dar nombres aquí mira como este como este como este mira los millones que le estamos pagando a ella las millones pero pucha por confidencialidad no puedo hacerlo pero por otro lado también no quiero vender humo ni decir ni de decir que todo es de que todo es perfecto hay agentes que ganan cero eso siempre lo he dicho pero ellos lo saben y nosotros también lo sabemos y tenemos la justificación al respecto y tienen todo para poder salir de ese espacio los que quieran ahí al mail de postulaciones arroba gpremium.cl ya o quien quiera tener más información de nosotros puede escribir ahí a yo mando algunos mensajes a los grupos de whatsapp ya que son decenas de grupos puedo hacer un o sea pueden escribirme ya idealmente escríbanme al número que yo mando los mensajes al lady mira sabes que ese teléfono atacó un problema el terminado en el 0013 así que mejor mail disculpen pero estoy enfermo ¿se acuerdan que se suspendió el remate de este entrenamiento? todavía no me mejoró ya pero uno no se siente enfermo estando con todos ustedes ya ando con un dolor de cabeza no sé si se me nota pero pero bueno gracias muchas gracias por sus comentarios genial los conocimientos impartidos me sirven mucho que bueno Claudio la mejor inversión es adquirir conocimiento y además a un valor como le digo precio de un arriendo de menos de un arriendo que además lo puedes pagar en cuotas en 48 cuotas en la tarjeta de crédito te quedan 5000 pesos mensuales bueno son ideas ya lo que pasa es que algunos tienen insisto no quiero meterme en el bolsillo de nadie pero si algunos tienen problemas y si tienen un problema de este tipo lo más probable es que el emprendimiento inmobiliario y este tipo de negocio no sea el momento para tomarlo y eso también es válido ¿ya? perfecto listo muchas gracias todavía hay más de 100 personas conectados voy a abrir el micrófono para que por lo menos digan adiós 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 chau chau y si se fueron escucharlos también que se despidan y un comentario del curso aunque se van a cruzar todos pero nos gusta eso que nos digan algo ¿ya? así que ahí está pueden activar su micrófono con la barra espaciadora ¿ya? muchas gracias muchas gracias más de 180 personas hoy día excelente los comentarios y nos estamos viendo en los otros entrenamientos ahí permití que todos accedan al micrófono ahora sí ahora sí muchas gracias por todo gracias gracias por todo muchas gracias muy buenas gracias chao gracias 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 muchas gracias chao 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 chao